Hola a toda la gente de... Hola familia de Mi Gente 3.0, nosotros somos... Y esto es verdad o guaro. Pero espera, si no te contestamos tenemos que tomar todos. Dale, uno... Guarito tocó. Para no dañar la reputación de nadie. Sí, sí, sí. No, vamos a probar. Claro que sí. ¿Y nosotros nos lo compartimos? Mi Gente, todos somos limpios, te lo prometemos. Salud. Mira, yo creo que me voy a auto decir... No en general, porque no pasa tanto, pero las veces que ha pasado, la última vez la escupí a Emilio, así que... ¡Guau, sí! Espera. Él cogió una botella de agua y dijo... Así que yo me voy a auto acusar. La escupí a Emilio y yo soy el borracho. Yo creo que Javi es el más mandón. Javi... Javi manda mucho lo que es la coreografía, él manda mucho lo que es el gym... Yo sí. No, él te está dando la family friendly. Todos... Nosotros tres creo que somos como los más mandones, pero creo que tú ganas. Sí, sí, él gana. Él gana, él gana. Javi. Mira, nosotros vivimos juntos ya un año. Así que, naturalmente, uno empieza a ver tendencia y eso es normal. Aquí la tendencia mayor que a mí me molesta y a nosotros también es que él deja los platos sucios todos los días. En el microondas, en el fregadero, pero lo queremos mucho cuando lo limpia. Ese es él. Voy, acusación. ¿Quién quiere ir antes que yo? Yo. Bueno, Isaac. Sorry. Perdón. Yo estoy en el carro, estamos los cuatro y tenemos que ir a un lugar súper importante. No le importa. Él no está ahí. Él llega tarde. Él está tarde. Todas partes. Siempre está tarde. Y llega, y llega, y llega, y está como si no hubiera pasado nada. Pero... Dí quién es el que menos da risa a ti. Oh. Emilio. Mira, de hecho, estoy acusando algo, pero yo también tengo el mismo problema. Pero este, cuando se pone de mal humor, se pone de mal humor. Estoy de mal humor. Bye. Bye, me fui. No, no será mi puerta. Me gusta. Like... Con, con cada día. Like, en la mañana. Like... Me encanta mi, 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 mi tiempo con mi dormir. Y... Like... Todo el grupo, ven a mi, 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 mi cuarto. Y el camino. Uh oh. Open. Se va. Bro, close my door. You know what I mean? No entiendo nada de lo que está sucediendo, y nadie me quiere dar una simple respuesta. Él, en nuestra casa, viven en una pieza, que está como en medio de todo. Entonces, nosotros pasamos para ir al baño, pasamos para ir a la pieza de Emilio, al closet, a planchar. Y siempre le dejamos la puerta. Mira, tenemos un otro baño. You know... No me moleste. D&D música. Like... Literal. Es que nosotros, lo de pensar, se nos da mal. Yo tomo. No se puede decir. No se va a responder. No se va a responder. No se va a responder. No, 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 no. No se va a responder. Vamos. Y esto ha sido... D&D. 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 Esto fue... Tu... Pfff. Fíjate. Esto fue... Esto realmente fue verdad o guaro. Aquí, en mi gente. Fíjate.